Hola a todos, os voy a dejar grabado ahora de la corte del faraón al babilonio, pero la primera parte haré melodía, lo que vosotros cantáis, y el estribillo haré la parte de piano. ¿Por qué hago melodía en la primera parte? Pues porque así tenéis todos los floereos, todas las notas de la melodía, porque el acompañamiento de piano no sigue estrictamente siempre la melodía. ¿Vale? Empezamos. Y ahora, melodía. Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea, tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el babilonio muere de amor, y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. ¿Ai va? Ai va. Ai va. Ai me. Ai va. Ai me. Ai. Ai. Cuándo no sé ya. Melodía de nuevo. Segunda letra. Como las hembras de Babilonia. Cantemos como palmeras. Música. 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 Cuándo no sé ya. Música. Música. Música.